...libre señores, que va a hacer finalmente el conjunto de Peñarol, le va a pecar a Brian Lozano, la pelota, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, camisetas de Peñarol En el área que defiende el guardameta Vargas, el de la tribuna Amsterdam, le va a pecar Brian Lozano al esférico, están entrando frío por las manos al lado Se viene el centro por parte de Lozano, golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Hernán Menose, el centro que vino al primer palo por parte de Brian Lozano, cabeceó casi sin querer Menose porque ni siquiera Con un gesto técnico muy, ¿cómo decirlo? Muy ortodoxo por parte del número tres, la terminó colocando en el palo derecho de Vargas Que perdió la referencia del destazo del número tres y cuando llegamos aquí en el estadio centenario a siete minutos de este segundo tiempo Colón cero, Peñarol uno, Hernán Menose y un cabezazo casi sin querer queriendo Franco Poco ortodoxo, remate del número tres, un centro que no generaba ningún tipo de peligro Una comba como cuchara agarró esa pelota, yo no sé con quién la termina impactando el ex hombre de Rosario Central de la República Argentina Pero lo cierto y lo concreto es que después de su expulsión previo al Superclásico, Menose vuelve a la titularidad de Peñarol Lo hace con gol, destraba el partido en un encuentro donde Peñarol prácticamente no había tenido posibilidades de llegar al arco de Vargas Y en la más clara del partido, Menose con un cabezazo bastante particular, pone en ventaja a Lauri Negro que por ahora avanza y juega con Bostor River Seguinos en las redes, arroba futbol club UI Estamos señores en este momento llegando a lumbar aquí en el estadio centenario de los dieciocho minutos de esta segunda parte Ya me voy en instantes con Lucas también con Enzo Le va a pegar a la pelota Brian Lozano en el ángulo de la olímpica contra la tribuna Quiere ampliar la ventaja Peñarol por la misma vía que ha conseguido el primer gol esta noche aquí en el estadio centenario Todavía el árbitro del partido que no da el ok, le va a pegar Brian Lozano a la pelota Instrucciones que vienen para Cardoso, se ve en el centro muy cerrado de Lozano Gol, gol, gol De Peñarol apareció por el segundo palo, el centro que vino bien servido al segundo palo por parte de Lozano La gente de Colón que se quedó en la esquina del movimiento como en las viejas épocas Y perdieron la barca del hombre Carbonero que ingresaba por el segundo poste finalmente Sergio Núñez marcando en el segundo palo sin presión alguna Porque estaba solo el hombre de Colón más cerca en un metro Y colocó el testazo contra el segundo palo para ampliar la ventaja Cuando estamos en 19 minutos del segundo tiempo, Peñarol va a clasificar a la próxima fase con lo cero Peñarol 2, Sergio Núñez, faltó que le sirvieran el whisky al delantero Carbonero Escúcheme, digas, se fue todo el mundo con Menose Distrajo marcas, todo el mundo diciendo se va a repetir otra vez la receta del primer gol Menose se lo llevó a todos y apareció por el segundo palo en la cabecita Dijo el Toto, 2 a 0, gana Peñarol en el centenario Seguinos en las redes, arroba futbol club UI